Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Bien, volvemos otra vez con un nuevo vídeo, otro capítulo especial. Pero sinceramente hoy no va a ser un capítulo como cualquier otro. Me habéis escuchado hablar de asesinatos, sectas, diferentes casos paranormales, asesinos en serie, demonologuistas. Me habéis escuchado quizás sobre todo el parámetro y sobre todo el espectro que engloba el género de terror, pero nunca me habéis escuchado hablar de alienígenas, de extraterrestres. Y es que obviamente una realidad es que no estamos solos en el universo. Es algo muy complicado, es algo muy grande como para que estemos solos. Sin embargo, sí es cierto que a día de hoy muchos pueden pensar que el tema de abducciones, extraterrestres, fenómenos paranormales, híbridos alienígenas, la ufología y contactos con seres del espacio, pues muchos pueden pensar que se trata de cuentos de ficción. Sin embargo, han surgido pruebas muy concretas e interesantes de aquellos que afirman haber presenciado directamente a seres intergalácticos. Y no solo eso, sino también dicen haber intimado con ellos. ¿Cómo se os queda el cuerpo, no? Hoy vamos a hablar del caso de Giovanna Poda. Y diréis, ¿quién es? Esta mujer asegura que fue embarazada 18 veces por extraterrestres. Así que sin más dilación voy a dar inicio al capítulo especial de hoy, donde vamos a hablar del caso de Giovanna Poda. Y comenzamos con el vídeo de hoy. Y lo primero y más importante es que la comunidad científica nos explica el caso de Giovanna Poda. Y es que este caso ha dejado perplejas a millones de personas, puesto que hasta los propios médicos que han revisado a Giovanna, corroboraron que ella tiene implantado alguna clase de objeto parecido a un microchip en el cerebro, pero que sin embargo no precisa de ningún tipo de cicatriz que muestre cómo ese microchip llegó a esa zona de la cabeza. Por su parte, la propia mujer añade que colabora con una raza alienígena en vía de extinción y que esa raza únicamente puede reproducirse a través de los humanos. Dice que le implantaron ese chip para rastrearla y tener control por medio de un aparato finísimo que le insertaron en la nariz. Al igual ha mostrado varias marcas que asegura son magnéticas en algunas partes del cuerpo. Los médicos dan fe de que tiene un elemento muy extraño en la zona de la hipófisis y no presenta ninguna cicatriz en la cabeza. Aparte señalan que es imposible que alguien se introduzca algo así de manera propia. Increíblemente, la protagonista de esta historia atestigua que ha dado a luz a nada más y nada menos que 18 fetos que los extraterrestres le inseminaron. Sin embargo, ella nunca ha podido mostrarlos a la prensa ni a los investigadores en vivo y en directo. Pero, pero, porque hay un pero, sí ha presentado distintas fotografías tanto de las naves como de aquellos seres interplanetarios que la han usado todo este tiempo como madre para sus híbridos. Y es que todo comienza con aquellos presuntos raptos que comienzan desde la infancia de Giovanna. Y es que la propia Giovanna relata que en su primera experiencia como uno de los seres humanos que han sido abducidos Inició cuando tan solo tenía 4 años de edad. Es que ella manifiesta que toda su infancia, adolescencia y en sí toda su vida ha sido empleada para fines reproductivos extraterrestres. Primeramente para obtener de ella sus tejidos y sangre y luego para dejarla embarazada. Según cuenta la mujer, cada feto duraba un tiempo promedio de 2 meses en la etapa de gestación y aparecien de nuevo los visitantes espaciales para extraerlos. De ese modo se habrían realizado más o menos 18 inseminaciones de seres mitad humanos mitad extraterrestres. Al inicio ella no recordaba nada hasta tiempo después que le llegaban a la memoria las escenas de aquella abducción. Le era muy pero que muy difícil explicar a su padre el por qué había quedado embarazada de repente y a tan tierna edad. Giovanna también describe que se comunican con ella a través de métodos telepáticos y que cada abducción dura cerca de 3 a 4 horas. En cada operación le han dejado extrañas marcas en la piel junto con una sustancia aún más misteriosa que de acuerdo con ella serviría como un desinfetentante muy poderoso que les impide a ambas partes contraer alguna enfermedad. Los científicos afirman que es una sustancia que no parece de este mundo. Y bien, el primer aborto fue grabado y asistido por un médico y es que el feto número 18 fue el único que no nació porque surgieron complicaciones en el embarazo y todo resultó en un aborto. Dentro de su testimonio se resalta que en el mundo habrían cientos o quizá miles de personas involucradas en estos proyectos alienígenas porque somos una raza biocompatible con esa civilización en especial. Muy similares genéticamente. Y es que esta mujer también detalla que los seres espaciales tienen la habilidad de hacerse invisibles y podrían estar en casa sin ser detectados. Pueden hacerse visibles para quien ellos deseen, como en este caso ante ella. Con un rayo la inmovilizan siempre que lo requieren y la conducen dentro de la nave para los debidos experimentos y operaciones. Giovanna es una ciudadana italiana y desde que acudió a un médico, bueno, a un medio masivo de comunicación para exponer su caso, ha sido analizada y estudiada por varios médicos que han quedado anonadados, especialmente porque uno de ellos dice haber visto personalmente al feto que fue abortado y que mostraba rasgos de malformación y le tomaron un vídeo, el cual es la evidencia más espectacular e impactante. Ese feto se lo extrajeron de los senos y enseguida se ve como le realizan todo un análisis al cuerpo. Verdad o no, ya se trata de un caso con pruebas que ha dejado sin palabras a todo el mundo. Y bien, aquí creo que queda vuestro criterio, aquí creo que queda vuestra opinión. Sinceramente, yo soy de aquellas personas que piensa que todo es muy peliculero y muy ciencia ficción. Sin ir más lejos, ya hace un par de años se llegó a ver que aquel vídeo de la autopsia al extraterrestre de Roosevelt pues simplemente fue un montaje. Pero sinceramente, no os da por pensar, no os da por creer que en algún punto puede llegar a ser más que cierto esto que nos cuentan. Obviamente creo que el universo es enorme, es muy complicado que estemos solos en el universo. Y ya no hablo de entes paranormales, ya no hablo de espectros. Hablo de algo más allá del cielo, algo más allá del espacio. Sinceramente creo que somos una muy pequeña, una muy ligera parte de todo lo que conforma el mundo. Y sinceramente, cuanto antes nos hagamos la idea, mejor. Si es cierto que posiblemente se nos escondan muchas cosas que deberíamos saber. Pero bueno, creo que a fin de cuentas, en el ser humano, viendo nuestra tendencia autodestructiva, vivir en la ignorancia es lo mejor que podemos hacer. Así que dicho esto, sinceramente, este es el caso de Giovanna Poda. Para mí, sinceramente, creo que llega un punto en que estoy en un 50-50. Estoy en un 50% pensar que lo que dice es cierto con alguna de las pruebas que ella misma atestigua y muestra. Y el otro 50% pues pienso que es una persona que tiene una paranoia o una esquizofrenia paranoide muy, pero que muy importante y necesitaría un psicólogo de manera urgente y una medicación potente. Pero bueno, poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo especial un poquito más diferente. Creo que también hablar de este tipo de casos, este tipo de tema, también tendría que ir implícito en el género de terror. Así que, poco más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le deis un buen like, que os suscribáis. Sinceramente, ver que más o menos, a pesar de no ser mucha gente aquí, os gusta lo que hago, pues eso me da ganas de seguir haciendo vídeos. Poco más que añadir. Como siempre digo, The Horror Show Podcast se despide, pero no sin antes deciros que miréis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto. Ya que puede ser que cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!